Nunca hay más digas que me amaste, calla, dirán que lo soñaste, mira, mejor no digas nada, si ya todo quedó en el pasado, si ya te olvidé, calla, mejor no digas nada, dime, que ganas con llorar, y calla, ya se que estas sufriendo, es el precio de tantos engaños, y hoy debes pagar, y si preguntan de ti, dirán que ya te perdí, y callaré que por ti, mucho sufrir, hoy que ya te he olvidado, quieres volver a mi lado, pero de mi tu ya no, ya no tendrás nada y si preguntan de ti, diré que ya te perdí, diré que ya te perdí, y callaré que por ti, mucho sufrí hoy que ya te he olvidado, quieres volver a mi lado, pero de mi tu ya no, ya no tendrás nada no tendrás 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 no tendrás